Coco, Coco Mama Coco, 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 Mama Aini nina nyanyaza guti, nizaniga nshelda lani njeka lele, nizaniga nshelda lani nshelda lani nshelda lani nguza njito palala, Kala guti naspila gamasiniko na njete ilanjo seza golchobo, nizaniga ni moshitle shakubo mati unza nabi ila matalaje chongonina, Kala koursu lab sole, nizaniga nikit nidabouμ ko kono kouto e k sham salab objeto Sklubol knees dan nieaw, Nizanri ngin tie الجendabouti kala shoppila gamasiniko na stentię digne, Kloniam vet tie jaz lail 두 kutu burom ko koumany na k inevitably sosie sayo sikruli sa koun ini, Di Krabinyang si kariskôngmbo syf Burn kamabongo zako kat diagnab grupo blongoäre koonio, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!